Cállate 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 Un vasto de�ctas de Cállate El a la gente linda de Eco Cultura, rescate audiovisual del Paraguay. PCC, video cable continental, canal 48, Eco Cultura. Fuerte, fuerte esos aplausos, mis amigos. ¡Alto, alto, alto! ¡Se acánico escobilla, se pireca tu vaqueta! ¡No hay caso copujarepe, nendi bemante a queta! ¡Me acánico escobilla, depireca tu vaqueta! ¡No hay caso copujarepe, se vacuren maimindi mandare queta! ¡No hay caso copujarepe, se vacuren maimindi mandare queta! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!